Lo que quieren es que los vean bailar Ella es tan suelta y yo suelto Peleando toda la noche, soy don Omar Hombre no, no tienes nada Que mamones son, va a empezar la acción Sienta la tensión, la persona es divertida Tienes miedo de morir, lo que te va a pasar No lo vas a ver, lo vas a sentir No puedes dormir sin pensar en mi hijo de infeliz Te tengo odio a todos y juro se van a arrepentir Por tirarme a mí, ni que a mí Ya no tengo reversa a estas alturas Ni que poniéndose a las fuerzas De quien vende más, de quien promociona más Total, si ya yo me fío lo internacional Por mí que se jodan dos Por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman Yo quiero más y más Representar el rap y regón del ground en la china ¿Tú crees que eso lo puede hacer el corillo de pina? No creo finis Obsérvame y toma cierto reacción Y date cuenta que este es el tiempo del tempo Para mí que se desleja a pesca la vida Me tiene cara que tu furia es de mentira Llegó el suicida, el que nos liquida El que le hace culo sagrado es el que le tira Pa' mí que ustedes les apesta la vida Me tiene cara que tu furia es de mentira Llegó el suicida, el que nos liquida El que le hace culo sagrado es el que le tira Y yo me choco hasta el flip flip leo Mucho más negocio así mi llevo Y como quiera le están feo En la vallar se los deja leo Tu más moderno que le gusta hasta los viejos Métele champón que esto es piribira Pa' los pelagüiras que viven de la mentira Tengo letras más especiales que topeca Que ya corrió la seca y la meca Se jodió la bicicleta, llegó el paro de ritmo Me pueden imitar pero nunca va a ser lo mismo Sin favoritismo bajándole por la goma No te gusta, no te lo coma la perseguidora Me sobra aceite en mi cantimplora En la vallar de que no se ahora Dejándola caer con sentimiento violento Y una santuca que pa' que te cuento Desde que tú nunca esperabas Y que tenía que llegar En vez de ir a sin ir a Vietnam Tu ética no es mi ética Me sigue Oye loco lo mío nadie lo escribe Tu ética es de pío pío De pollera pana mío Hasta plato con desafío Este ego calderón era vallar Desde que le hace el culo sangra Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Abre el tabaco y párate en la esquina Pa' comprar medicina Viste el red y la carabina Si me nebuleo dale el tirador propina Que nos espera en la vagina Dile que no se metan en el caserío Dile que no vaciles con los míos Dile que soy loco con mi desafío Y que a la hora del tiropleo Ya no soy el caguillo Dile que estoy en el tira para el sangro Dile que si a mi nuevo diva le saco el cul Dile que si a mi nuevo diva le saco el culo Dile que si a mi nuevo diva le saco el culo Y que si la cará y lo saco el culo